Esta jornada de huelga, que va a ser una jornada de huelga que está en los márgenes, en los niveles de otras convocatorias, yo creo que incluso a lo largo del día y en todo el proceso de convocatorias va a ser una jornada exitosa, yo le trasladaría al gobierno dos mensajes. En primer lugar, que no haga de lo de hoy una guerra de cifras, que además quieran justificar lo que algunos pueden entender como la causa-efecto. La UGT hoy va a estar muy satisfecha con el resultado de la convocatoria, va a respetar a aquellos trabajadores que además de sus rebajas salariales y por razones personales no hayan querido contribuir con el paro a más a más. Esa misma gente seguro que esta tarde acudirá masivamente a las manifestaciones y sobre todo decir dos cosas. Que quien pretenda limitar el malestar de los empleados públicos en el día de hoy a una simple mera guerra de cifras, se equivoca. Ese malestar es latente y haría muy mal el gobierno en malinterpretar los datos de la huelga. Y en segundo lugar, que la Unión General de Trabajadores, tarde el tiempo que tarde, con el gobierno que sea, no parará, no descansará hasta que no se restituya el salario que hoy nos van a quitar. ¿Qué le dice UGT a los 2,6 millones de empleados públicos de este país que seguramente están muy ofendidos? Pues les digo que eso, que les respetamos, que acaben de contribuir con su esfuerzo durante todo el día a esta jornada de lucha y que no olviden una cosa y un compromiso que la Unión General de Trabajadores les hace el día 8 de junio, que no pararemos, insisto, hasta ver restituidos nuestros derechos, cueste lo que cueste y pase el tiempo que pase.